Música Hey, más aquí es Comentando y vamos a hacer un nuevo vídeo Y estamos de vuelta con el canal En un vídeo más de Mini Dai Z2 Este juego que la verdad lo he dejado un poquito abandonado No lo he subido durante como un mes o más o menos Un poquillo más Y la verdad sé que me han quedado vídeos pendientes Yo lo sé Pero en esta ocasión vengo a hablar de un glitch bastante roto Que ha salido últimamente Que se ha dado a conocer Que es un glitch que la verdad Todos queríamos Que antes lo teníamos Pero nos lo quitaron La verdad los creadores cuando querían este juego Cuando lo amaban y le daban cariño Lo actualizaron y solucionaron un glitch Que antes nos permitía Duplicar equipamiento En el Mini Dai Z2 La verdad que estaba un bug muy roto Porque yo dupliqué muchas cosas Dupliqué mochilas Dupliqué Ahí lo que eran estos chalecos de aquí Estos de aquí Estos de aquí De uniforme militar de oeste La verdad que estos dupliqué muchos Pero tengo bastantes Y dupliqué unos de estos también Pero bueno Nos han quitado el glitch Y ya no lo teníamos Y solo teníamos el glitch De multiplicar objetos Que era como las municiones Como las bolsas de sangre Las bebidas Esto para conseguir materiales Y cosas que ya tienen en el canal Por cierto Pueden revisar En mi canal Lo que son Vídeos de Mini Dai Z2 Que tengo videos De cómo duplicar todos estos ítems Estos de aquí Todos estos ítems Se pueden duplicar Si lo quieres saber Cómo Lo puedes Ver en 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 el canal También tenemos el glitch Este de acá Está súper roto Que es de espacio infinito Como pueden ver Tengo Menos 1275 de espacio O sea Puedo meterme Yo que sé Todas estas municiones Por ejemplo Meto todas estas así Y luego meto estas Y luego meto estas Y puedo meter Si puedo seguir metiendo Hasta que me acabe Todo ese espacio Entonces este Tenemos estos bugs Que la verdad Están rotos Pero que La verdad Si queríamos uno De equipamiento Porque es que Equipamiento Lo tienes que conseguir Si o si Yendo a las raids Pero ahora Ha salido un bug Bastante roto Sinceramente Y De quien lo vi Es de El canal Flaming Phoenix 6 Este canal Lo dejaré En la descripción Del video Por si quieren visitar Su canal Que sube videos De Mini Dai Z2 Y así Y ha subido este glitch Y aunque él no explica Absolutamente nada Es como que te lo muestra Y ya Que tú tienes que entender Cómo hacerlo Yo lo he entendido Pero te lo voy a explicar Muy pero que muy bien Paso a paso Y el suscriptor Cesar Llanes Que creo que es Suscriptor Me lo ha dicho Me ha dicho Oye este personaje De aquí Phoenix Flaming Phoenix Te ha Ha puesto Un nuevo video En el que enseña Un nuevo glitch Y la verdad que Gracias al suscriptor Me he dado cuenta De esto Pero bueno Lo que tenemos que hacer Es meternos aquí Bloqueo de autopista Creo que funcionan Algunos que otros mapas Pero ya verán En qué mapa O en qué zona Exactamente Puede funcionar esto Que creo que si Que si vas a Algo que es aquí A la isla De David Creo que lo mejor Ahí puedes hacerlo En multijugador Pero creo que si Ya tienes esto Creo que ya deberías De tener también Desbloqueado Lo que es Esta zona de aquí Que es el bloqueo Autopista Es el bloqueo Autopista Donde tenemos que ir Y vamos a ponernos Un personaje Con el que queramos Duplicar cosas Nos vamos a tener Que llevar Todo el equipo Que queramos duplicar Yo en este caso Por ejemplo Voy a quitar Acá Y quiero duplicar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a duplicar Una grosa Vamos a duplicar Una grosa Y un subfusil Este mejorado Que está súper roto Y Yo que sé Una torreta De estas Vale Vámonos Esto Nos ponemos Algún equipamiento Que queramos También duplicar En mi caso No tengo ninguno Ninguno Que me quiera duplicar Así que voy a poner El casquito este Ya que nos da Protección a la radiación Y del equipamiento Que si quiero duplicar Va a ser Los chalecos Estos de Camon Fury Ya que son difíciles De conseguir Y son buenísimos Son buenísimos De verdad Y en sección de mochilas Pues nada Tengo el bug Del espacio Así que No lo necesito Me voy a llevar Un poco de municiones Para los zombies Voy a llevar Unas Unas 100 Poquitas Verdad Pero me voy a llevar 100 Son muchísimas Para las armas Que son Pero bueno Ok Vamos a la raid En asalto normal Obviamente Porque nosotros Tenemos que hacer El bug Y bueno Ahora iremos Caminando Hasta encontrar Una zona En concreto Que ya les explicaré Cual de esas zonas Es Y pues bueno Ya hemos encontrado La zona Que querremos Encontrar Que es esta De aquí En esta zona Donde aparece el cofre Que de hecho Ahí está Vamos a matar A los zombies Primero Estos zombies De aquí Que son Modestos Pero tenemos Una grosa De la grosa Es muy buen arma Y ya nos ha saltado De aquí A llave Ok En esta zona De aquí Es donde queremos Llegar Porque aquí Es donde se hace El gris Voy a abrir Primero Lo que es La cajita A ver Que me da La cajita Que no sé Que me da La cajita De bloqueo Autopista A ver Que me da Munición De 45 ACP Es que no es muy buena Pero bueno Bueno Esta es la zona Donde querremos Llegar A esta zona Donde querremos llegar Si tu conoces Un mapa Donde tenga Estos Que son como Sacos de arena Que son como En una zona militar Te va a servir La verdad Tiene que ser así Como este Igualito A este Igualito Y te va a funcionar Ok Lo que tenemos que hacer Es posicionarnos En este lugar De aquí Yo lo que voy a hacer Ahora es Quitar las municiones De mis armas Así Y nos pegamos Lo más que podamos Lo más que podamos A esta Esquinita Ok Y ahora Aquí vamos a soltar El arma que queramos De aplicar Yo por ejemplo Voy a empezar Con la M249 Mejorada Vamos a tirar De aquí Y ahora vamos A dar la vuelta Y vamos a agarrarla Desde abajo Desde aquí Desde aquí Nos vamos a meter Al La mochilla Y vamos a jagar Hacia el inventario Ok No hacia acá Hacia el inventario Ok La jagamos así Y nos quedamos aquí En esta página Sin mover nada Y como pueden ver Tenemos una aquí Y tenemos otra afuera Y la de afuera La vamos a meter Aquí Y ya Con eso Se ha hecho el glitch Ok Con eso Y aunque nosotros No nos aparezcan Las dos armas Ustedes tranquilos Ya se ha hecho el glitch Ahora no tires este arma Mejor ponlo aquí Y listo Es todo ¿Vale? Ahora La siguiente arma Que vamos a duplicar Pues va a ser esta Y es el mismo proceso ¿Vale? La tiramos al piso Y damos la vuelta Y agarramos Al inventario Recordemos Nos le ha puesto En el inventario Y ahora nos la ponemos En la sección De donde van las armas Y ya con eso Se nos ha hecho el glitch Ok Ya volvemos a dejar aquí Y en el caso De que yo por ejemplo Me traje dos trajes De camuflaje Si te preguntarás Si se pueden duplicar Dos ítems En una sola partida Claro que sí Claro que sí se puede Pero tienes que tener Dos ítems diferentes Por ejemplo Como yo Que me traje uno Y me traje otro Me traje los dos De esta manera Se pueden duplicar los dos De otra manera no Así que Yo lo que hago Para no confundirme Es tirar uno aquí Para saber que ahí está ese Y ahora lo que hago es Tirar el que voy a duplicar Aquí en la zona del boxito Lo equipo al inventario Y ahora me lo equipo yo Ok Entonces ya lo tengo Y este me lo quito Y me lo pongo acá De esta manera Cuando yo recoja este Se me va a poner De forma automática Y ahora sabré Que el que tengo puesto Es el que voy a volver A duplicar Así que lo ponemos Tirado ahí otra vez Y damos la vuelta Y lo volvemos a Agarrar Aquí agarrado ya Y nos vamos a poner El traje Y ya con esto Ya hemos duplicado Dos de estos Entonces ahora Me faltaría De duplicar solamente La poderosísima Grossa Que es un fusil Muy pero que muy Roto Como dije Lo ponemos aquí En lo que es La sección de Inventario Y ahora nos equipamos Acá Vale Y ahora ya Duplicado todo esto Para esto yo recomiendo Que tengas mucho espacio Porque creo que Si te cuenta El espacio Que estás usando Con las armas duplicadas Así que te recomiendo Utilizar espacio Quiero ver Si se pueden duplicar 72 municiones Ok Vamos a tirar Todas las municiones De esta manera Y ahora me voy para acá La voy a agarrar así Las agarro Dice que ya Se ha agarrado Y las volvemos A agarrar A ver que pasa Creo que No pasa Absolutamente nada Pero bueno Ya veremos Que pasa cuando nos vayamos Ahora ya hemos hecho el glitch Pero supuestamente No tenemos armas No tenemos nada que No tenemos ningún tipo de arma Ni nada que nos haya duplicado Todo está normal Como si hayamos entrado Con nuestras 2-3 armas Que nos hemos traído Pero no Ya está el glitch Eso Hecho Perdón Que nos ha agarrado Me equipo estas armas Para evitar el error 418 Que son las armas Que tengo buggeadas Para el espacio Y nos salimos De gas alto Y como ven Tenemos 2 M249 2 subfusiles Con silenciador 2 grosa Y 4 trajes De Camufuilaje El bugge está hecho Y me han dado Todo esto Así que El bugge está muy roto Sinceramente Los podemos guardar No pasa ningún tipo De problema Guardamos esto aquí Vamos a guardar Todos los subfusiles Guardamos el Es que todo Todo Listo Y ahí está Ese es el bugcito Amigos Así que Espero hubieran entendido Muchísimas gracias De nuevo A Cesar Llanes Que me ha dicho De este bug De este glitch Y Como dije Créditos a FreeAminFenix6 Que estaré dejando Su canal En la descripción De este video Así que Si te ha gustado El video Y el glitch Que está rotísimo De verdad Que está rotísimo Déjamelo saber En los comentarios Y suscribiéndote Para saber que te ha gustado Y saber que estaba Aumentando Esta comunidad Así que Déjame saber también Si quieres más videos De Mini AYZ2 Ya que lo dejé un poquito Algado Pero si quieres más videos También déjamelo saber En los comentarios Así sabré que Te gusta Este tipo de contenido Gritch Información Y demás También tengo unos videos Pendientes que hacer Sobre este Mini AYZ2 Pero pues Aún Estoy trabajando en ellos Tengo que trabajar Muchísimas cosas Pero bueno Así que nada Ahora si me despido Nos vemos hasta el próximo video Se ha hecho un poquito de arguito Pero espero que hayáis entendido De una forma Muy pero que muy Buena Así que nada Bye bye ¡Suscríbete al canal!